no sé si saben amigos si me siguen en instagram lancé un programa de entrenamiento de 12 semanas de una rutina de power building que es el power building el power building es una rutina un estilo de rutina donde el objetivo es mejorar la marca de los básicos es decir pre banca peso muerto convencional y sentadilla con barra que también en mi rutina vas a mejorar el press militar porque a mí me encanta el puto pre militar acá está el programa entrenamiento de 12 semanas que está incluido este programa y donde lo puedes conseguir este programa lo puedes conseguir en la página web de training web head que es mi página web que acá lo tenés plan entrenamiento 12 semanas rutina power building que acá te dice todo lo que trae este vídeo de traer dos vídeos explicativos que unos explicando la rutina como yo expliqué mi rutina de entrenamiento te explico todo el calentamiento todo te explico absolutamente todo cómo tenés que hacer cada cosa que hay amra toda la boludez te explico todo y otro explicando el cuaderno de entrenamiento porque vos comprando el plan de entrenamiento de 12 semanas no sólo te viene la rutina de entrenamiento sino que te viene un cuaderno de entrenamiento para anotar absolutamente todos los kilos la carga interna rir rp las series anotas todo para ver tu progreso para ver cómo progresa este de la semana número uno a la semana número 12 es una rutina personalizada a vos no no es una ordena personalizados porque claramente yo la armé y la subí internet y la puede comprar cualquier persona no es una rutina personalizada es una rutina general que el objetivo de esta rutina es que vos la puedes amoldear a vos a tu estilo de vida a todas tus cosas por ejemplo si hay un ejercicio que no te guste en la rutina lo puedes cambiar y eso te lo explico en el vídeo explotivo explicando la rutina es una rutina general es imposible hacer una rutina personalizada y colgar al internet no es personalizado es algo general algo personalizado sería mis asesorías entrenamiento por eso el precio un mes cuatro semanas entrenando conmigo asesoría de entrenamiento serían dos mil seiscientos pesos y esta rutina vale dos mil trescientos doce semanas que serían tres meses y acá lo tenés en descuento de mil setecientos pesos para que sea una idea la diferencia porque es está diciendo un dos semanas cuatro tres meses dos mil trescientos pesos pero la asesoría de tommy cuatro semanas vale dos mil seiscientos pesos y esa la diferencia porque esto no es personalizado es algo general y no tenés asesoramiento por whatsapp ni por mail o sea vos tenés la rutina y te guías por el vídeo explicativo y bueno también tenés vídeos explicativos de todos los ejercicios que tenga la rutina o es decir vos tenés la rutina de entrenamiento y tenés todos los vídeos de todos los ejercicios para que veas la técnica de todos los ejercicios esta rutina está orientada a personas intermedias avanzadas que quieren mejorar sus básicos y su masa muscular porque una persona principiante no puede hacer una rutina de por yuli porque es muy fatigante y además que necesita una buena técnica pero qué pasa si sos principiante la puedes adquirir igual porque nosotros hicimos un apartado aparte de que eso principiante tiene que ver el rango de repeticiones y mejorar el patrón motor y el control motor de tu cuerpo es decir el patrón motor de los ejercicios y el control motor de tu cuerpo y la puedes comprar esos principiantes le puedes sacar mucho partido puede hacer 12 semanas adaptándote al plan de entrenamiento y luego hacer las 12 semanas como nosotros te estamos diciendo en la rutina de entrenamiento esta rutina de entrenamiento dura tres meses como dije 12 semanas pero puede durar más es decir hace 12 semanas en la tercera descargas y la y después la puedes volver a repetir es decir no es que dura 12 semanas puede durar si querés toda la vez que quiera y eso lo explico en el vídeo es decir vos hace 12 semanas la última semana descargas y después la voy a repetir cambiando algún ejercicio como por ejemplo en la rutina dice jalón al pecho la grabas por dominadas después te dice no sé pre banca en multi power lo cambia por pregan con mancuernas lo puedes cambiar puede hacer lo que quieras este programa de entrenamiento es tuyo y también si tienes alguna duda que está exclusivamente relacionada con el programa de entrenamiento la puedes preguntar es decir no hay un asesoramiento en sí es decir por ejemplo che tom hice esto y esto y esto y me preguntas todos los días no pero si me decís che tommy te parece si yo cambio este ejercicio por este ejercicio en el programa de entrenamiento yo te digo sí o capaz digo no mejor cambiarlo por este o si vas a cambiarlo por este cambié el rango de repeticiones me lo puedes preguntar y yo te voy a responder en un plazo máximo de 48 horas es una rutina creada por mí está muy buena literalmente estaba muy buena yo cuando la armé dije esta rutina la tengo que hacer yo dije estaba muy buena literalmente que la voy a hacer seguramente cuando termine mi bloque de picking que lo expliqué en el anterior vídeo así que nada si estaba muy buena la verdad que si quiere mejorar sus básicos y su masa muscular es una rutina increíble literalmente aparte está barata ahora es una rutina que vale 2.300 pesos en su precio original pero ahora en su lanzamiento vale 1.700 pesos este precio está en dólares que es el dólar oficial que está en 90 pesos creo que del oficial pero vos cuando lo pagas lo añadís al carrito te llega a mercado pago y este precio se te convierte a pesos argentinos al dólar oficial es decir 19 dólares son 1.700 pesos no tiene que pagar impuestos y no tienes que pagar ningún dólar lo pagas en precio argentino en pesos argentinos porque lo pongo en dólares porque lo pongo dólares porque me obliga a la página poner en dólares pero no te asustes no te cobran impuestos y no perdés los dólares yo sé que los dólares son preciados acá en argentina están abajo del colchón y son de oro pero tranquilo que cuando lo compres y te lleve a mercado pago lo vas a tener en pesos argentinos sin impuestos te va a salir 1.700 pesos porque es el dólar oficial que lo toma mercado pago es como donarle a un streamer vos cuando le donas a un streamer un dólar te cobran mercado pago 90 pesos no te cobras 140 pesos ni siquiera te cobran los impuestos acá lo mismo vos lo compras a 19 dólares son 1.700 pesos sin ningún impuesto es más los impuestos me llegan a mí a mí a mí no me llegan 1.700 pesos me llegan 1.500 pesos para que sea una idea así que nada si de vos te interesa el power building querer mejorar tus básicos y tu masa muscular este plan de entrenamiento yo lo hice con todo mi amor con todos mis conocimientos te va a encantar literalmente mucha gana vas a ver resultados vas a ver resultados claramente depende de las ganas que vos le pongas al programa entrenamiento y a tu alimentación que la alimentación va por tu cuenta y yo no te puedo ayudar hay muchos vídeos en mi canal como crea tu propia dieta que está muy bueno el programa de entrenamiento tiene cuatro días de entrenamiento es decir puede ser lunes martes miércoles y jueves pero lo puede distribuir como vos quieras es decir yo en el vídeo te lo explico así puede hacer lunes miércoles jueves y sábado si querés o puede hacer lunes martes jueves y viernes como vos querés lo distribuís como vos quieras son cuatro días si querés puede hacer una semana tres días y otras semanas puede hacer cinco días el programa entrenamiento es tuyo y lo que tiene este programa entrenamiento es que es flexible y lo puedes amoldear a tu estilo de vida para adaptarlo a vos y que sea lo más práctico posible porque la idea de una rutina de entrenamiento es que se adapte a tu contexto entonces esta rutina vos la puedes flexibilizar y hacerla como vos quieras y poco más amigos si me interesa adquirir lo que ahora está en descuento y seguramente te va a gustar un montonazo bueno espero que te guste un montón así que no te lo pierdas y anda a la página del tren el punto con adquirir el programa entrenamiento de 12 semanas de la rutina power building